Gracias a la ministra de la presidencia María Anela Prada en esta noche, ministra El País la escucha adelante. Buenas noches hermanas, hermanos de los medios de comunicación que se encuentran en esta conferencia de prensa y a través de ustedes y las redes sociales saludar a todo el pueblo boliviano. Bueno, quiero hacer referencia a la conferencia de prensa que hoy ha dado el diputado Ángelo Céspedes. Entonces, como autoridades, como servidoras de nuestro estado plurinacional de Bolivia, responsabilidad de aclarar todo tipo de denuncias. Pero además tenemos también el derecho, por supuesto, de asumir la defensa que corresponde en los espacios que corresponden, en las instancias que corresponden. Pero de ahí a buscar desviar la atención de esa denuncia, de ese audio que se ha dado a conocer a través de un medio de comunicación anoche, realizando acusaciones temerarias que no solamente faltan a la verdad, sino que carecen de todo sustento y de toda ética que corresponde a una autoridad, a una persona, a un militante del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Y por supuesto, eso no está bien. No está bien y quiero sobre ese tema aclarar fundamentalmente dos aspectos. Uno, que no es correcto, como lo señalo, pretender involucrar a partir de la denuncia que realiza o el audio que da a conocer un medio de comunicación, involucrar al presidente y a su familia. No solamente, como lo señalo, que no es correcto, sino que falta a la verdad. El presidente de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, Lucho Arce, jamás ha sostenido la reunión a la que él hace referencia entre él, el Fiscal General del Estado, y el periodista que ha dado a conocer la denuncia. Y tampoco la persona a la que hace referencia el diputado es amiga o amigo personal del hijo del presidente. Creo que es realmente muy bajo involucrar al presidente para responder ante este audio e involucrar a su familia para responder ante este audio. Por lo tanto, nosotros como gobierno nacional y como militantes de nuestro instrumento político rechazamos categóricamente esta intención forzosa que se ha pretendido hacer desde esta conferencia de prensa buscando señalar a nuestro presidente. Y por otro lado, también manifestar que nosotros podemos tener diferencias respecto a algunos puntos, algunas cosas, algunos temas a tratar como militantes del instrumento político. Pero consideramos que esas diferencias, como lo señalaba nuestro presidente, deben tratarse en un espacio y en un ámbito interno donde se busque profundizar la democracia al interior de nuestro instrumento político y fortalecer sobre todo la unidad, no solamente que nuestra militancia, sino que el pueblo en general critica este tipo de acusaciones que se realizan en las que, por supuesto, no queremos porque no hay ninguna persecución, como lo hemos señalado en reiteradas oportunidades, sino fundamentalmente porque nuestro presidente está cumpliendo un mandato que nos ha dado el pueblo boliviano de reconstruir nuestra patria, de fortalecer nuestro estado plurinacional de Bolivia, de trabajar en el camino de nuestra revolución democrática y cultural por la justicia social, por mejores días para todo el pueblo boliviano. Y lo que espera el pueblo de nosotros como autoridades, en todos los ámbitos de gobierno, en todos los niveles de gobierno, desde todos los órganos del estado, es justamente atender a eso, atender a las necesidades de la población. Espera que más que dar conferencias de prensa de este tipo de acusaciones, que, como lo digo, carecen de todo tipo de sustentos, demos respuestas sobre las gestiones que espera en el marco de las competencias que tenemos, desde el órgano ejecutivo, desde el órgano legislativo, desde el órgano judicial, desde el órgano electoral y desde todos los niveles de gobierno. Así que lo que tenemos que hacer es, por supuesto, trabajar, trabajar y seguir trabajando para cumplir con ese mandato que nos ha dado el pueblo boliviano a todas las autoridades de nuestro estado plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. Ministra, buenas noches, por favor. Estamos en vivo para Bolivia TV. ¿Será esta otra estrategia de grupos de oposición para desgastar, no solamente la imagen del presidente, sino justamente invisibilizar la gestión que se está realizando del gobierno nacional en favor de la población? Gracias. Hemos señalado en entrevistas y también en conferencias de prensa de que, por supuesto, a la oposición no le interesan los problemas del MAS y PCP para buscar resolverlos o porque tenga una preocupación genuina de lo que pasa al interior de nuestro instrumento político, sino que, por supuesto, tiene un plan que lo ha tenido siempre de fracturarnos, porque la unidad del pueblo es lo que justamente garantiza la continuidad de un proceso histórico para las bolivianas y para los bolivianos que viene desde una acumulación histórica de lucha y siempre se ha buscado fragmentar al movimiento popular. Esa no es una estrategia nueva y esa es una estrategia que, por supuesto, se repite con ese tipo de objetivos, porque saben que mientras nosotros estemos unidos no tienen opción de victoria y por eso es que justamente buscan por métodos antidemocráticos desestabilizar nuestro país. Lo que no consiguen en las urnas frente a victorias contundentes del instrumento político más grande de la historia de nuestro país, buscan conseguirlo con la violencia, buscan conseguirlos con rupturas constitucionales, buscan conseguirlos con desestabilización en todo sentido en nuestro país, política, económica y social. Ministra, buenas noches. Rodrigo Fernández de la Red de Herbol. Ha indicado que esto es una bajeza tratar de involucrar al mandatario. Bueno, cuando se le hace esta denuncia a este diputado, ¿esto va a quedar ahí o van a tomar alguna acción legal contra este parlamentario? Y si entiende que hay un trasfondo más allá de alimentar lo que es esta aparente fragmentación en el MAS. Por favor, ministra. Gracias. Nosotros no estamos buscando perseguir absolutamente a nadie, solo que era necesario aclarar ante el pueblo boliviano lo que ha señalado el diputado Ángelo, que lamentamos, lamentamos profundamente, porque, como lo decía, no responde a la verdad. Lo reitero y eso es muy importante que quede claro de que el presidente, él ahora ha hecho una aseveración diciendo que ha habido una reunión entre el presidente, el fiscal general del Estado y el periodista que ha dado a conocer la denuncia y que se estaría articulando este tipo de denuncias para que luego sean procesadas en la vía judicial. Y eso es lo que quiero desmentir enfáticamente. Esa reunión no se ha llevado adelante ni nosotros estamos a la tarea de perseguir a diputados. Nosotros estamos cumpliendo con un trabajo que, como lo señalaba, nos ha encomendado el pueblo boliviano y el presidente está todos los días justamente en eso, atendiendo a una gestión en coordinación con organizaciones sociales, con distintos sectores, atendiendo a demandas y buscando, por supuesto, generar o cuidar una estabilidad política, económica y social, entendiendo que esta estabilidad es un patrimonio del pueblo boliviano. Que el haber recuperado nuestra democracia, por supuesto, es algo que debemos cuidar entre todas y todos, frente a quienes actúan de manera sistemática bajo actitudes antidemocráticas. Entonces, en eso es en lo que nosotros estamos como gobierno nacional. Ministra, Abrella Capoa, Red de TV. ¿Usted cree que con estas acciones el diputado trata de juntar tal vez algunos actos de corrupción para el presidente y de pronto también a la Red de TV? Lamentamos que a partir de que el periodista que ha dado a conocer este audio a través del medio de comunicación que usted señala a través de DTV, el periodista Junior Arias, se haya pretendido desviar la atención, como lo señalo, referido al audio. A decir de manera clara y categórica, ¿ese audio es real o no es real? ¿Ese audio se ha dado en esas circunstancias? ¿Se ha llegado a concretar algún tipo de reunión? ¿No? ¿Cómo? Yo creo que ante cualquier tipo de denuncia tenemos, por supuesto, como lo señalo, y a eso estamos expuestos de manera permanente, además como autoridades, y es nuestra obligación explicar, rendir cuentas ante el pueblo, ante cualquier denuncia que se presente, y lo que corresponde justamente aclarar con los argumentos suficientes, con las pruebas suficientes, cualquier tipo de denuncia que se dé a conocer, cualquier tipo de audio que en este caso se dé a conocer a través de cualquier medio de comunicación. Y sí, por supuesto, como lo señalaba hace un momento, lamentamos que la atención referida a la denuncia y al audio se pretenda desviar, llevándolo a un tema de involucrar al presidente, mintiendo además, y de involucrar a su familia, lo cual, por supuesto, jamás compartiremos, que se pretenda involucrar a la familia de cualquier persona o de cualquier autoridad, pero además con, nuevamente lo reitero, mentiras. Ministro, ¿se puede otro tema? Caso que, Cristina Kirchner, ¿cómo está viendo el gobierno esta condena que se ha conocido en las últimas horas en Argentina, por favor? Desde hace tiempo, y nuestro presidente del Estado lo manifestó, también en anteriores oportunidades, se venía realizando una persecución judicial intentando proscribir políticamente a la hermana Cristina Fernández. Y, por supuesto, que hemos rechazado. Hemos rechazado porque no solamente que son formas que se buscan para dañar la democracia cuando no está al servicio de los intereses de pequeños grupos. Y, en este caso, sucede lo mismo. Es una sentencia totalmente injusta y estamos seguros, como lo afirmamos en anteriores oportunidades, también por declaraciones de nuestro presidente cuando inició todo este proceso, de que la verdad, tarde o temprano, sale a la luz y que, por supuesto, todo aquello que se pretenda realizar para atentar contra las conquistas que tienen los pueblos en nuestra patria grande contra las democracias, cuando gana el pueblo en las urnas, vamos a expresar nuestro rotundo rechazo. Ministra, una pregunta, por favor, de UNITEM, y estoy hablando de otra denuncia, además, que hay una denuncia del diputado de Torázar, precisamente, de que el órgano ejecutivo instruyó a la unidad de investigaciones financieras y investigar lo que es otro tema de ministros correspondientes. El Ministerio de Justicia, esta tarde, ha sacado un comunicado público referido justamente a ese tema, donde se aclara que no hay ningún tipo de instrucción desde el órgano ejecutivo para realizar una investigación ni al diputado Héctor Arce, ni a Nelson Cox. Y eso está ahí en la página y en las redes publicado ya por el Ministerio de Justicia con la aclaración correspondiente sobre este tema. Muchas gracias, hermanas, hermanos. Gracias. Bien, ahí está la conferencia de prensa de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada. A propósito... A propósito... A propósito... ...